Los síndromes virales agudos son muy frecuentes y de aparición bruta. Generalmente van acompañados de fiebre, malestar general, dolores óseos, dolores musculares y en unas ocasiones presentan síndromes diarreicos agudos. ¿Qué hacer en casa en estos casos? Primero, mantenernos hidratados. Segundo, si hay fiebre, tomar cualquier antipirético que tengamos en casa. Y si la diarrea continúa más de 48 horas, debemos de acudir a nuestro médico tratante ya que hay que realizar exámenes específicos de heces o procultivos para poder concluir con el diagnóstico y el tratamiento médico.